Ellos fueron más intensos que nosotros en el juego, jugaron un buen partido. Nosotros no empezamos mal y después en el segundo tiempo cuando tuvimos situaciones para poder concretar no tuvimos contundencia. Y felicitar al Elche, un partido que demuestra una vez más el fútbol lo bonito que es. Cuando hay compromiso de parte de un equipo descendido para jugar más allá del lugar que le tienen la tabla. La verdad que esto es muy bueno para el juego.